Tanto te amé vida mía Te di mi cariño y todo mi amor Nunca pensé que algún día Me dieras un golpe en el corazón Y yo que siempre te entregué Con el alma desnuda, rosas y miel Jamás me pude imaginar Que tus besos ardientes Fueran de papel Y yo Estoy llorando El llanto amargo Que me causa tu traición Y tú Sigue soñando Pero te juro que también vas a llorar Lágrimas del corazón Y yo que siempre te entregué Con el alma desnuda, rosas y miel Jamás me pude imaginar Que tus besos ardientes Fueran de papel Y yo Estoy llorando Estoy llorando Lágrimas del corazón 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 Lágrimas del corazón